Pues bueno, buenas a todos, vamos a continuar con el Super Mario RPG, vamos a cargar, perfecto, estamos en el live stream, ajá, esta vez he señalado la primera para el lado que es, y no para el lado contrario, un momentito, voy a guardar en el otro slot, y teníamos varias cosas que hacer para empezar, bueno ya he dicho, como ya he dicho hace un momento, este live stream va a ser un poco más corto, a lo mejor una hora y media o algo así, de aquí yo creo que sacaré 3 o 4 vídeos como mucho, porque tenemos que ir a la siguiente ciudad y la siguiente ciudad no está demasiado lejos de esta, se tarda poco en llegar, pero también tenemos que hacer algunas cosas secundarias por ahí, como por ejemplo comprar cosas que no tengo una equipación de mierda, tú. Ah, joder, tengo dinero infinito, a ver, ¿qué es lo que tengo equipado? Lo primero, vamos a empezar con esto, Xylor, no, creo que tengo las cosas que tengo que tener, ah, armas, tal vez, vale, no, esto tiene que ser mejor, ¿Por qué me vende Trupa Cell y Knock Knock Cell? Me vende cosas antiguas también, que desgraciado, pues que te follen, yo me voy a equipar lo nuevo nada más, a ver, equipar cosas nuevas, me tomas el pelo, ¿el Trupa Cell y el Master quitan exactamente lo mismo? ¿Qué gilipollas es más grande? Pues nada, tú, el paraguas, este sí que era mejor, ¿no? Sí, tú, ah, por esto, le he comprado algo que ya tiene, me estoy, me estoy luciendo, genial, me tenía que ver fijado en las cosas que tenía antes de comprar nada, pero bueno, una cosa, antes que nada, decirme si cambio el equipo o no, ¿y tú por qué no tienes ningún accesorio? Pon más defensa, Zonsus, ah, más velocidad, el Betub Ring es para él, eh, no, eh, vale, veamos, que si cambio a alguien del equipo, ahora mismo tengo en el equipo a Mario Peach y Bowser, pero si queréis cambiar a alguien, decíremelo, ¿qué nivel tengo? Por cierto, la EJ no me acuerdo, nivel 12 y 13, no es gran cosa, no es gran cosa, tengo que subir a la gente bastante, bastantito, tal vez, como hoy a lo mejor grabo un poco menos, probablemente, suba de nivel fuera de cámara un poco, no sé, es que me van a pillar con los pantalones bajados, si no lo subo un poco de nivel, la verdad, a ver, espérate, tengo que vender armas que he comprado sin querer, o que no me valen para nada, como por ejemplo todo esto, ups, he vendido el anillo también, espero que no fuera importante para nada, a ver, veamos, eh, me están diciendo que cambia a Peach, Peach por Gino, acabo de llegar de la playa, yo siempre te lo haré, o sea, que dime algo, ¿vale? y no lo cambies, ¿cómo que no lo cambies? ¡Ah! que no cambie el equipo, vale, vale, que creo que hay tres que me han dicho que no lo cambie, y un par que me han dicho, bueno, uno ha dicho simplemente Mallow, si eso, Peach por Mallow, no lo sé, ¿queréis que cambie a Peach por Mallow? Decidme que os parece, vamos a hacer todos los cambios estos al principio, y luego ya seguramente, como se me olvidará volver a preguntar, pues seguramente lo dejemos como lo dejemos ahora, por tener a alguien que cure, meterá dos que sí, dos que no, y uno en contra, significa que no, Bowser por Mallow, dos curanderos, bueno, Mallow, lo que pasa, lo bueno que tiene Mallow es que ahora mismo tiene ataque de rayo en área, lo cual es bueno, intentaré recordar si cambiamos el equipo o no, por ahora no lo vamos a cambiar, vamos a continuar, que si no nos enrollamos y no hacemos nada, a ver, vale, tenía que hablar, me parece que era con el viejo, que me decía donde coño teníamos que ir, y su casa era por aquí, ¿pa' qué hablar a través de la mesa? Mario, si es un estrella lo que estás buscando, tal vez pueda ayudarte, en el, bueno, en el lado más lejano del lands, en el final de la, del, el final del país, o del territorio, hay una, un pueblo llamado, ah, hay un pueblo formado por monstruos reformados, un ratón vino el otro día, y le escuché, que, que estaba hablando de una estrella suya, o sea, del pueblo, no sé exactamente que, dónde está este, este pueblo, pero si sigues el camino, llegarás hasta ahí, ah, pues vale, eh, frofuicio, bueno no, espérate, este, espérate un momento, este me vendía cosas de, por monedas, de, por frog coins, y el de experiencia, me faltan siete, no sé si podré conseguirlo, el experiencia, el experience booster este, me da el doble de experiencia, lo cual me vendría cojonudo, si quiero sacar unos cuantos niveles, o no tirarme mucho tiempo, farmeando enemigos, y tengo que comprar los fuegos artificiales, que casi me he quedado sin dinero, así que vamos a hacer, vamos a hacer el primero, el fin de la tierra, pero land, en realidad no quiere decir tierra, más bien el fin del territorio, el fin del país, no sé exactamente, eh, bueno, primero, vamos a comprar los fuegos artificiales, vamos a hacer ahora mismo un momento, unas cuantas misiones optativas, que es, eh, aquí comprar los fuegos artificiales, eh, ver a Samus, que no lo, ¿quién era el que hacía los fuegos artificiales? me pregunto, creo que era una casa de estas random, no, a lo mejor aquí en el hotel, no, no seas tú, que estás aquí paseándote como un tonto, ¿no? no, tú no eres, ¿tú? yo, nada, nada, ¿dónde demonio? espera, 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 creo que era el del fondo, tú, bien, este es, eh, vale, comprar por 500 monedas, me voy a quedar casi sin 500 monedas, casi sin dinero, vale, siempre te espera para mi obra maestra, vuelve cuando tengan más monedas para comprar polleces, no quiero, gracias, como una me vale, ¿y el topo de la canción? ya intenté buscarlo y no lo encontré, o sea, no sé dónde demonios puede estar, bienvenido a mi pretendida tienda, ¿quieres una piedra brillante? bueno, ¿la cambias por los fortificios? sí, por favor, vuelve otra vez, vale, tengo una piedra brillante, me parece, que, la, la piedra brillante, servía para entrar al jefe, digamos que es el jefe más fuerte, entre comillas, hacia el juego, pero no voy, pero bueno, en realidad no, el jefe final creo que era un poco más, era más difícil, pero en el momento en el que te puedes enfrentar a este jefe, es más chungo que luego el jefe final, pero no me voy a enfrentar contra él seguramente hoy, y a lo mejor el próximo día, después de que, bueno, está en la siguiente ciudad a la que voy a ir, que es la aldea de los monstruos esta, o la villa de los monstruos, o la ciudad de los monstruos, como lo queráis llamar, estoy dando vueltas, ah, sí, tengo que volver al castillo, a ver a, a, bueno, a Samus, que ya digo yo, es un easter egg de estos, una cosa que han metido, pero que es una gilipolle, es como un piano vamos, pero como un pianísimo, se me vengo a la sala de invitados en el castillo, después de conseguir la quinta estrella, aquí está, no hace nada, ah, bueno, sí, sí que dice, estoy, estoy descansando un poco para, por Mother Brain, ya, o sea, no vale para absolutamente nada más, se está metido, pues es una curiosidad, pues que está bien, no tiene ningún sentido que Samus esté aquí en el mundo de Mario, pero oye, ¿por qué no? Bueno, no vale para absolutamente nada, lo vimos de hecho al final del último live stream, que después de lo que grabo para YouTube, nos quedamos un poco más, por norma general, seguramente hoy también nos quedaremos un poco, por cierto, para que lo sepáis, pero un poco menos que otras veces, probablemente, ya digo que este live stream va a ser más corto, así que no podré quedarme tampoco mucho tiempo, a ver, cosas, vale, vamos a ir ya donde tenemos que ir supuestamente, o empezar a ir, porque el camino va a ser bonito, madre mía, que estoy perdidísimo, aquí, a la aldea de los topos, para arriba, vale, al fin de la tierra esta, o como lo quieras llamar, oh no, ya me acuerdo de esto, no me gusta precisamente demasiado, voy a guardar, solo porque sí, el último personaje se te une, ya está todo el equipo, son cinco personajes, los cinco que tengo, a ver, cuando suena el ping, este, tengo que darle, vale, no es al, por lo visto es el de saltar y no el de usar, suficiente, bien, no se ha visto, vale, de sobra, no habrá ningún secreto por aquí, no, en serio que no, saltando encima de esto, no, como no hay secretos aquí, me estás tomando, tomas por culo, me voy, más chorri minijuegos, voy a, aprovecharé para subir un poco de nivel, a, a los personajes, bueno, ahora han cambiado las armas, no sé tirar eso nunca bien, y bueno, ahora Peach le han dado un paraguas, como, como en el juego, por cierto, de, en el juego este que sacaron de la DS, creo que era, de Peach, iba con un paraguas también, estoy acostumbrado a pegar con el puto martillo, y el tiempo de Mario me lo han acabado de cambiar, el tiempo de darle al botón, bueno, empezamos, Bowser acaba de subir, ola la la la, Pou, le sube uno, de cada, HP le sube tres, y uno de cada, en ataque mágico, defensa mágica, así que, decirme, tenemos un Pou por ahí ya, tres Pou, un HP, dos HP, un par de más Pou, otro HP, por cada HP está saliendo dos o tres Pou, así que, Pou, vale, voy a seguir matando enemigos, voy a matar unos cuantos, tengo que subir de nivel, que aunque sea un poco cansino, hay que hacerlo, si es que es lo que tienen los RPGs, es que hay que subir de nivel, es lo que tiene, pero por qué no consigo pegarle bien, a la puta concha nunca, hostia, que hostias mete a Pitch, me va a pegarle con el paraguas Pitch, buen trabajo Pitch, le ha quitado vida, por lo menos, no como antes, hombre, por fin le he pegado bien una vez, está al final de la mina, junto, antes de subirte al carro, o sea, no, pero no podía recorrer, no podía recorrerme la mina, que yo recuerde, vamos a seguir, pero será posible, tírate ahí, vale, tengo que curar a Pitch, eh, tengo, na, vamos a, vamos a echarle huevos, si la matan, se va a quedar uno de vida, no pasa nada, no pasa nada, tengo poco nivel, efectivamente, tengo poco nivel, pero ya os digo, es que para subir de nivel, hay que quedarse formando un poco, a ver, hay una cosa, si no recuerdo mal, ajajaja, vamos para allá otra vez, porque aquí, me parece que subir arriba, directamente es imposible, tienes que quedarte aquí, cataplum, ah, bien, creo que me faltaban siete, monedas de rana, para comprar lo de la experiencia, ahora me faltarán seis, y vamos a curar a Pitch, que se me va a olvidar, suficiente, no spameis, por cierto, bueno, me he meto contra el bicho, precaución, enemigo confuso, bien, buen trabajo, o sea, porque tengo que, me pone precaución, enemigo confuso, pero se ataca a sí mismo, yo la precaución, no la tengo que tener, la tengo que tener él, por gilipollas, a ver, Pitch, tú te enfrentas a la morralla, y Bowser y yo, a los enemigos de verdad, vale, oh no, veneno no, hostia, que zurriarazo me ha metido, va, por favor, mata a la araña, mierda, sigue pegándole a su amiguito, quiero curar a Mario, me va a hacer diez, o por ahí, el veneno, cuando me ataque, más un ataque de la araña, me podría matar a Mario, pero estoy loquísimo, así que vamos a seguir, para adelante, ah, me ha quitado menos de lo que pensaba, bien, y si está fuera la araña, este no se muere, pues ya está, fácil, ah, mira, Geno acaba de subir, coño, le ha subido ocho de vida, no está mal, a ver, Pou, uno y uno, cinco, no se dan mal las cuentas, y uno y uno, también, así que, ¿qué queréis subirle a este? Especial, HP, supongo que eso es HP, estrella, más estrella, HP, JPM, no pongáis, no spameis emoticonos, anda, porfi, pero, uh, han salido muchos HP ahí al final, pensaba que iba a ser especial, pero, me parece que ese es HP, tres, cuatro, HP, HP ha ganado al final, a ver, no, pero, se me ha olvidado correr, bien, no, Mario, uh, uh, pero, ¿por qué no saltas? Se ha desgraciado, me parece que me he quedado aquí un buen rato con la tontería, aquí, a lo loco, y ahora, ¿pa' qué curar a la gente? Pues, ¿pa' qué? Después de esta batalla los curó, he encontrado la mel, no, pero lo de la melodía, si eso, ya la buscaré para el próximo episodio, vamos a centrarnos ahora en lo que tenemos que hacer, que es llegar a la aldea de los monstruos, y probablemente haré algún, es que, en la aldea de los monstruos hay bastantes, digamos, minijuegos, o, bueno, minijuegos, cosas secretas, o algo así, eh, bueno, cosas optativas sobre todo, además el jefe es el jefe ese secreto, seguramente hoy me centre simplemente en llegar, y el próximo día me ponga a hacer los secretos que hay por ahí, es que, es que hay unos cuantas cosas que hacer, la verdad, en esa, en esa aldea, y me gustaría dejarlo todo hecho, puta abeja, lo estaba viendo, como ahora después del salto, caiga al suelo como las piedras, o algo, en lugar de seguir el salto para adelante, me va a joder, bien, eh, Mario está jodidísimo, había, sí, había un minijuego de tres fantasmas, que había que encontrar, no recuerdo qué, en tres sitios distintos, eso ahora mismo no me acuerdo dónde es, lo tendría que mirar, porque la verdad es que de memoria no me lo voy a saber hacer, ni de coña, más, más lo de la canción, ya que estamos, lo podríamos hacer en el siguiente capítulo también, y, y, no sé, qué más cosas, la verdad es que hay muchos secretos ahora mismo que no me acuerdo, pero, hoy ya te digo que no me voy a acordar de, no me voy a acordar de los secretos que, o sea, de las cosas que hay que hacer, por eso entre otras cosas lo haré el próximo día, hey, pizza ha subido, oye, el nivel tercero ha aprendido una habilidad esta tía, sí, ah, bien, por fin, eso es lo de resucitar, eso es el, eso es el de lo mejor, vale, uno y uno de, Pou, nueve de vida, y uno y uno también, así que, decirme, HP, 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 estrella, si hace los secretos el livestream dura más, ya, los haré, pero seguramente en este no, en este livestream no, va a ser, en el siguiente lo más seguro, bueno, creo que ya sin duda ninguna, nueve de HP, palbuche, cien de vida, no está mal, creo que ha superado a Mario, oh, bien, el salto también lo ha hecho, ha superado a Mario en vida, la desgracia, claro, que no le hemos subido otra cosa, y la vida suele subir, bastante, bastante, pues está bizco Mario, para qué, saltar bien, anda la porra, como va de vida, pitch, bueno, ahora tiene un huevo, el arma más poderosa de Mario, ¿dónde se consigue? ¿en la siguiente ciudad a la que vamos a ir? Bueno, no, en esta ciudad no, quiero decir, ups, vamos a ir a Mousotown ahora mismo, después hay otra ciudad, que no voy a decir cuál es, y, y en esa siguiente ciudad, cuando llegue no, pero cuando la supere, podré conseguir el mejor arma, si no recuerdo mal, había que hacer, como lo que acabo de hacer, de conseguir la piedra esta brillante, ¿no? Había que coger dos objetos, no recuerdo cuáles exactamente ahora mismo, pero, una vez que los tenga, me he equivocado de botón para saltar, podré llegar, podré coger el arma, el arma, y la mejor armadura, y me cago en, todo lo que se menea, tú. ¡Ja! Pero, le echo 100, y haciéndole mal ataque, Bowser se me olvida darle a veces, será desgraciado, eso no se ha curado, 94 pits, me estás tomando el pelo, como lo ha quitado tanto, las conchas son más fuertes, para monstruos voladores, no sé si eso es verdad, la verdad, pero, no sé, pero da un poco igual, o sea, que quita un huevo, de todas formas, aunque no tendría mucho sentido, porque el arma más fuerte de Mario, es de hecho una concha, entonces sería una desventaja, contra enemigos normales, y yo creo que no, creo que las conchas, lo que pasa es que antes le he pegado, o sea, no le he dado el ataque justo, cuando le he pegado la flor, ahí hay, joder puta, ahí hay algo, hay un cofre, la gama de los personajes, no entiendo, la gama de colores de los personajes, se quedó como en este juego, o ha cambiado, no lo entiendo, no lo entiendo, no entiendo la pregunta, pero supongo, los colores de los personajes, de los principales, yo creo que son como siempre, vamos, yo creo que como luego, han sido toda la vida, el vestido de pichas más rosa ahora, el resto, eso no lo tengo ni idea, jaja, ahí está el cofre, que cuando he saltado, me he estampado contra la caja invisible, y creo que por aquí, no debe haber nada más, ahora le subimos ya, para arriba de una vez, vale, oh, vale, oh no, oh no, ya recuerdo esta parte, si recordáis esos bloques, creo que son del Mario 3, que esos, los bloques estos que se caen típicos, en el Super Mario 3, o en el World, no me acuerdo, pero creo que son del 3, el Super Mario Bros. 3 antiguo, y esto es, bueno, bienvenido al puente flotante, es una gran atracción turística aquí, Yahoo, no sé por qué te flipas, si, me voy a cagar en, esto recuerdo que no me gustaba, ¿quieres probar? si, no, porque no, al fin y al cabo, necesitas 5 monedas, vale, ah, me las ha quitado de así, antes de preguntar nada, sabes, ¿quieres una explicación? si, quiero explicación, por favor, vale, puedes cruzar el puente, el este, el Sky Bridge este, de 3 maneras, sin embargo, si te caes en cualquier momento, pierdes, tiene sentido, en el, vale, en la pista de obstáculos normal, puedes hacerlo simplemente saltando, conseguirás 5 monedas, o sea, recuperar las monedas, en el especial, los bloques caerán, si se te acaba el tiempo, y ganarás 8 monedas, vaya gilipollez de monedas, me das, no merece la pena, y en el experto, los bloques caen, y los saltos son más difíciles, conseguirás una, un frog coin, mmm, merecería la pena, pero, no sé cómo, recuerdo que era difícil, vale, en todos los, en todos los trazados, tienes que saltar y esquivar, los, los billy bala estos, como se llamen, los, los bullet bill estos, las balas, estas gigantes del super mario, que trazado prefieres, bueno, vamos a ver, que trazado preferimos, normal, especial o experto, conozco un juego llamado skylanders, si, pero me parece un saca cuartos, extremadamente, no, pero, lo conozco de oírlo, no que lo haya jugado jamás, o sea, ni tampoco me interesa, experto, ahí con dos cojones, claro que si, como no sois vosotros los que jugáis, que cojones, son cinco monedas, tampoco es nada, eso si, me voy a caer, cien por cien asegurado, yahoo, google, buena suerte, oh, que esto empieza ya, se dijo, bien, en el primero, quiero volverlo a intentar, no se ha visto, tu hermano gemelo, me ha dicho que lo intento otra vez, oye, primero tengo que, voy a intentarlo un par de veces más, en experto tal vez, esta vez intentaré no, no, no esclavarme nada más empezar, no puede ser, eh, hola, eh, si, como que welcome, me lo he pasado desgraciado, quieres doble, no, 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 o sea, me está diciendo que si quiere, que si quiero intentarlo otra vez, el trazado se vuelve más difícil, y si te caes, no conseguirás ninguna moneda, ¿quieres probar? no, por el amor de cristo, no, dame la moneda, la frog coin, porque la frog coin, aunque este puede ser un buen método para farmear monedas, porque frog coin necesito, vale, he conseguido tres, necesitaba siete, me faltan cuatro, necesito cuatro más para conseguir lo de la, para conseguir lo de la experiencia, y lo he hecho de folla, o sea, de folla, te juro que es más difícil de lo que ha debido aparecer ahí, hola ratón, ah, no he estado aquí en una temporada, he estado ocupado viajando por ahí, ¿a dónde te diriges? a monstruo, creo que lo he escrito mal arriba, es monstruo town por algún motivo, sí, ok, escucha, busca un torbellino donde hay una hormiga, o sea, donde aparece una hormiga, y entra por ahí, síguelo hasta que encuentres tu camino bajo tierra, ok, una vez que estés allí, monstruo town está a la vuelta de la esquina, no, no tiene pérdida, aunque ha dicho que me verá allí, pero vamos, aquí había un, esperar un segundo, por favor, el chat, ah no, ajá, el chat está un poco más para arriba de lo que debería, vale, no pasa nada, las frog coins son infinitas en el minijuego, no tengo ni repajolera, idea, espero que sí, porque puede que me ponga a farmear en algún momento frog coins, ¿cuántas monedas me han dejado? ah, cuatrocientas y pico, no está mal, no está mal, voy a guardar, y, ah vale, no, aquí no era, tenía que elegir uno de los dos caminos, eh, mira, ese es el minijefe, ven aquí, ven, ven aquí, estúpida nube, ven, no sé si me tenía que haber metido contra ella, perfecto, sin forma, hostia, pitch, coño, te ha pasado, estás loca, eh, curanos la vida a todos, ya que estás, no me recono, no sabía que tenía un C de vida, a ver, sin forma, bien, creo que solo puedo meterme con él, con ataques especiales, ya verás, que ataques especiales voy a regular, me tendría que haber puesto a malo, tírale a eso, le ha quitado algo, 105, algo es algo, du, 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 no, da, ah, vale, ahora, es una nube, creo que ha dejado puesto, no, no he dejado puesto el barco pirata, lo que pasa es que si habéis entrado al live stream, antes de que cambie el título, no se se actualiza, eh, puedo pegarle cuerpo a cuerpo, ahora pinchas la prueba, puedo, perfecto, perfecto, bien, menos mal, pues no estaba jodido, porque de ataques especiales voy a regular con este equipo, pitch, hostia, que uni, que pollas, Mario está hecho mierda, perfecto, no recuerdo, este es una especie de mini jefe, no recuerdo exactamente para qué coño sirve matarlo, pero creo que la nube esa que se ve por ahí salía al azar, eh, no recuerdo, qué tenía de especial, la verdad, pero bueno, vamos a seguir pegándole a ver qué ocurre, bueno, yo, no recuerdo, hasta ahora, no recuerdo, no recuerdo, la verdad, no recuerdo, Gracias por ver el video.